Principalmente fue por el Día Internacional de la Mujer, entonces conmemorando esa fecha, organizamos esta semana en donde pueden venir las pacientes, pueden venir nuestras vecinas de acá del Centro de Salud, hacerse papanicolados, obviamente gratuitamente y sin turno, directamente pueden venir. Nosotros somos dos ginecólogas en este momento que estamos atendiendo, la doctora Martínez Ivana y yo, y bueno, vamos a hacer los papanicolados, tengo los horarios, yo te los paso. Ivana ya hizo el lunes a las 10 de la mañana, hace el jueves a las 10 y el sábado a las 8 de la mañana, y yo voy a hacer, bueno, hoy a las 8 de la mañana y jueves y viernes a las 12 del mediodía, gratuitamente y sin turno, vienen directamente. Doctora, ¿por qué es importante hacerse el PAP? Bueno, el PAP a Nicolau es un método de screening, nos sirve para detectar muchas enfermedades, entre ellas principalmente lesiones relacionadas a un virus, que es el virus HPV, y por supuesto su enfermedad más característica y la más grave, que es el cáncer de cuello de útero. Por supuesto que antes del cáncer de cuello de útero hay muchas lesiones previas que se pueden detectar antes de llegar a ese estadio. Es un método muy fácil, en realidad dura menos de, tomar el PAP a Nicolau es menos de un minuto, no duele, es indoloro y detecta, no solamente relacionados a enfermedades relacionadas al HPV, que es el virus que produce cáncer de cuello de útero, sino también otro tipo de patologías e inclusive hasta a veces nos permite detectar enfermedades de transmisión sexual. Así que es un método súper importante. Se dice que debería empezarse a hacer entre los 25 o 30 años y hasta los 70 años, pero ahora como este tipo de enfermedades se ven en mujeres más jóvenes, hasta se está empezando a hacer antes de los 25 años. ¿Y cada cuánto hay que concretarlo? Y lo ideal sería una vez por año, hasta por lo menos los 70 años. Ahora hay algunos métodos nuevos, que hay algunas provincias que ya lo están incursionando, que son métodos microbiológicos, por decirlo de alguna forma, como el test de HPV y otro tipo de métodos. Acá en Entre Ríos está, tal vez no es tan popular en este momento, pero bueno, nos va a permitir en un futuro detectar mucho más fácil y no tener que hacer todos los años el Papanicolao. Pero bueno, por ahora es el Papanicolao el método de screening de referencia acá en Argentina. Gracias.